Carnaval Es medianoche y en la cañada suena una samba, es carnaval, blancos y negros, hasta mañana todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval te quiero, la, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. Carnaval, 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 carnaval te quiero. La, 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 suena alegre carnaval en el mundo entero. Bellos amores, alegre el alma, la batucada Te hará bailar dentro de las velas para mañana Porque esta noche es carnaval Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 baila derte y triggered la playa ¿Est que soy de suerte? Pas que no se es. Les chers amis, ¿est-ce que no se va construir una alta para ahora un trato? ¿Est que soy de suerte? Pero no que de esa fe, yo puedo decirlo, yo le conozco. Es de la fe a Caramontran si hay una vez que le sona a prende. Es de la fe a Caramontran si el hiver había sido muy frío. Es de la fe a Caramontran si hay una vez que le sona a prende. Es de la fe a Caramontran si hay una vez que le sona a prende. Es de la fe a Caramontran si hay una vez que le sona a prende. Es de la fe a Caramontran si hay una vez que le sona a prende. Por todas estas razones, el juez ha decidido. Y ha decidido que se hubiera un termo a su vida esta año. Y le hace que conozco. Es de la fe a Caramont. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.